¡Buenas! ¿Cómo les va? ¿Bien? Espero que estéis yendo bien. Estaba subiendo un video, bien, y, bueno, realmente no he recordado bien. Lo que suelo hacer es que cuando no recuerdo cómo se escribía una palabra, es la busco, bien, para estar seguro de cómo se escribe bien. Entonces puse Me Equivoqué, y cuando puse Me Equivoqué, que era la palabra, o sea, ¿cómo quería que yo...? Me apareció esta canción. La canción se llama Me Equivoqué, y la canto de una banda que se llama Ventino, ¿bien? Y digo que la canto de una banda que se llama Ventino porque es lo que dice, ¿bien? Porque si realmente escuchamos la canción, podría ser cualquier otra banda, porque... Esta crítica va desde el punto de vista de una persona que escucha música desde muy pequeño, ¿bien? O sea, me gusta todo tipo de música, no soy una persona cerrada, ni mucho menos. Me gusta tocar música también, tengo algún conocimiento de instrumentos, básicamente de guitarra, pero no soy un experto ni mucho menos, y además me gusta hablar de música, ¿bien? Entonces, y además tengo algunos ciertos conocimientos también acerca del punto de vista técnico de edición, de sonido, ¿bien? Y suelo escuchar mucha música, ¿bien? Desde música folclórica hasta música clásica, ¿bien? O sea, música culta, ¿bien? Pasando por todo en el medio, ¿no? Por jazz, por rock y por muchos géneros, incluso música pop, ¿bien? Debo reconocer que hay cierta música pop que me gusta, ¿bien? Entonces, no es una visión cerrada de una persona que detesta cierto estilo de música o ciertos géneros musicales. No, yo no voy a hacer eso, no pretendo hacer eso, ¿bien? Entonces, bien. Esta canción la canta una banda que se llama Ventino. Estuve alegando un poco lo que es la banda. La banda es una banda que tiene, actualmente tiene dos años de formación. Es una banda pop, de música pop colombiana, ¿bien? El detalle que tiene esta banda particular es... A ver... A ver, es como lo digo. Es que no tiene ninguna particularidad, ¿bien? Ese es el detalle básico, que no tiene ninguna particularidad, ¿bien? La canción, empezamos por lo básico, lo que es la armonía. La armonía es una armonía bastante simple, una armonía típica de pop en base a cuatro acordes, ¿bien? Una progresión, si quieren... Después seguramente acá yo les voy a dejar un enlace, ¿bien? Acerca de alguien que habla de la fórmula y el éxito, ¿bien? Que es una progresión de cuatro acordes. Una progresión, no es que son cuatro acordes específicos, sino que es un orden específico de cuatro acordes Que dan la música en general, la mayoría de las canciones comerciales están hechas con esa progresión de cuatro acordes, ¿bien? Esta canción utiliza esa misma progresión. Cuatro acordes en un orden específico, ¿bien? Después hay algunas variaciones en los estribillos y cosas por el estilo. Pero utiliza esa progresión, ¿bien? De primera, cuarta, sexta y cosas así. Son notas... Es una progresión fija, ¿bien? Bastante común en la música, ¿bien? Es una progresión, incluso si son, no sé, canciones como Música Ligera lo utilizaban, por ejemplo, ¿bien? Música Ligera utiliza esa misma progresión, ¿bien? El detalle es que esa progresión no es mala en sí mismo. Lo que es malo es cuando se hace uso y abuso de esa progresión y cuando todas las canciones utilizan esa progresión. Y pasa que llega un momento que todas las canciones hechas con esa progresión terminan pareciéndose entre ellas. ¿Bien? Ya digo, esta canción utiliza esa progresión de acordes. Lo único que utiliza por momento es que creo que en un momento utilizan una sexta con grado 4 y una sexta con grado 5. En algunos momentos para darle otro matiz a cierta parte de la letra, pero es un matiz, ¿bien? El resto de la canción utilizan ese mismo acorde en grado mayor, ¿bien? No hay más detalle, más allá de eso no hay, ¿bien? Es una progresión re menor, sol, no, re menor. Sí, es una progresión básica, ¿bien? Desde el punto de vista de lo que es la melodía, es una canción bastante simple. Por el hecho de que, bueno, la gente ya tiene en el oído esa progresión de acordes, ya la tiene en el oído. Entonces, escuchar una canción con esa progresión implica un conocimiento de algo nuevo. Implica que vos ya tenés asimilado ese sonido en tu oído, ¿bien? Ese es el primer detalle. Después, las protagonistas. Son cinco mujeres, es un grupo de cinco mujeres. Cuál de todas ellas más estereotipada, cuál de todas ellas más flaca, ¿bien? Porque todas, a ver, si bien hay una que es como un poquito más gordita, un poquito más rellenita, las cinco son bastante flacas y tienen una estructura bastante común, ¿bien? Si bien, seamos acaso, lo que es bastante típico, ¿bien? Es decir, lo mismo que en su momento fueron las Backstreet Boys, en su momento después fueron las Spiders, que es lo típico en las bandas de pop, es que sean cinco modelitos, ¿bien? Básicamente, las Spiders eran cinco modelitos diferentes, ¿no? Había una negra, una colorada, una rubia y, bueno, eso es bastante típico, ¿bien? Pero aún así y todo, bandas como Spiders y bandas como Backstreet Boys tenían canciones que, dentro de todo, podían considerarse canciones que pueden ser consideradas buenas canciones, ¿bien? Utilizan mucho el estereotipo, utilizan esa misma, muchas veces, esa progresión de acordes típica de la música pop, ¿bien? Pero así, aún así y todo, hay cosas buenas, o sea, hay muchas canciones que están muy bien logradas y son buenas canciones, así y todo, ¿bien? No es el caso de esta canción, ¿bien? Esta canción es una canción donde hay una letra, a mí lo que creo que lo que más me molesta de la música pop, o de la música hecha por mujeres, es el hecho de que siempre que hay una mujer cantando a un hombre es por despecho, ¿bien? El hecho de que, o sea, es decir, ya es como, ya es un cliché, hace muchísimos años que hay un cliché de que las mujeres odian a los hombres, ¿bien? Porque las canciones de los hombres hablan de las mujeres, desfenestrándolas, básicamente, tratándolas como objetos, entonces, las mujeres tienen que hacer lo contrario, las mujeres tienen que sumar su papel como víctimas y hacer canciones de odio en contra de los hombres, ¿bien? Esta canción es básicamente eso, ¿bien? Es una canción en donde todo el tiempo le están recalcando a ese hombre que dejaron que es una basura, ¿bien? Eso es lo que dice, en esencia, la letra, todo el tiempo, y eso llega un momento que cansa, llega un momento que aburre, ¿bien? Es decir, ya lo vimos hace muchísimo tiempo, eso viene de, estamos hablando del tango, ¿bien? En los años 20, las canciones de tango, que eran para mujeres, ya tenían eso, ¿bien? De que las mujeres odian a los hombres porque los hombres son mujeriegos, entonces, las canciones de las mujeres hacia los hombres son así siempre, son como hablando mal del hombre, ¿bien? Eso ya es algo muy común, ya es un cliché recontra quemado, ¿bien? En cuanto, eso en cuanto a la temática de la canción, las voces, las voces, ¿bien? Son cuatro, las vocalistas aparentemente engan también, digo aparentemente porque lo que nosotros escuchamos realmente no son a las mujeres que están cantando, ¿bien? Lo que nosotros estamos escuchando son voces muy producidas, son voces muy arregladas en estudio, ¿bien? Estamos escuchando voces muy melódicas, demasiado melódicas y muy perfectas, muy exactas, ¿bien? También algo típico de la música, que no es este tipo de música, sino la música normal, normalmente lo que es la música es que se basa en matices, se basa en matizar en ciertos elementos de matiz, ¿bien? O sea, en dinámicas, en que haya momentos altos y momentos bajos y en que haya, o sea, en momentos en que suena, cierto instrumento suena más alto, cierto instrumento suena más bajo, momentos donde el cantante hace izquierdas en la voz o hace silencios o donde se escuche la respiración de la persona, ¿bien? Entonces, ese tipo de cosas, a una persona que le gusta la música va a saber apreciarlo, ¿bien? El problema con cuando se sobreprocesa la música, cuando se hace un uso excesivo de procesamiento de las voces, es que las voces suenan tan perfectas, tan robot, están tan perfectas, están bien armonizadas, y parece que las personas no respiraran, ¿bien? Es prácticamente como que no está cantando una persona, lo que está cantando es un robot, ¿bien? No tiene esa voz robótica, pero es como que es muy perfecto, ese tipo de voces es como muy perfectas, es como que, y más, tienen un... es como que no tuvieran... el rango vocal es como que estuviera centrado, ¿bien? Lo que te da impresión cuando escuchas ese tipo de cosas es como que esa persona no tiene ni graves, ni agudos, ni agudos, o sea, ni tienen... o sea, tiene un... tiene agudos, en el caso, por ejemplo, las mujeres tienen agudos bastante marcados y todo, pero como que es como muy exacto, muy muy perfecto. Y eso, en la realidad, una persona no lo puede hacer, ¿bien? Una persona no puede hacer eso que utilizar, primero que nada, usar un rango de voz tan corto, porque eso es así, tiene un rango como que tiene un rango vocal demasiado corto, demasiado plano, si vamos a ver el caso, y además tienen, ya digo, suena como demasiado perfecto, suena muy perfecto, ¿bien? Entonces, Master Lip, que es un baterista y además productor musical, que tiene un canal de YouTube, dice que en la actualidad la música ya no es música, sino que son archivos de audio, ¿bien? Y yo en parte coincido con eso, porque, ya digo, esto es... a mí me da la impresión de que es... Y además también tendría que meterme con lo que es la instrumentación. La instrumentación es una batería sintetizada, que, bueno, en este caso pega, porque está bien, es una canción pop, pero también es como que todos los instrumentos están a la misma altura, no hay dinámica en la música, la música no hay dinámica, más allá de que en algún momento, en el estribillo, suben un poquito los volúmenes, pero muy poquito, ¿bien? No hay una dinámica, no hay realmente un... ya digo, no hay silencios en el medio, es como una pista, es como que hay... es una pista monótona, ¿bien? Y sobre eso está cantando las cinco voces, ¿bien? Sobre eso está cantando las cinco voces, ¿bien? El problema es que en la actualidad toda la música es así. Todo lo que es la música comercial, lo que es el pop comercial actual, es así. Eso es una tendencia que se ha dado en los últimos años. En los noventa también había pasado algo parecido, yo ya le digo. En los noventa, bandas como Backtrick Boys, o las Spire Girls, y después incluso bandas como N6, y bandas, bueno, no sé cómo se pronunciaba ese nombre, el nombre de esa banda, tenían muchos de esos elementos, pero no tan marcados. Hoy por hoy están demasiado marcados. Es como que, si no sé, incluso si nos fijamos, de los Backtrick Boys hay, se pueden encontrar versiones acústicas de ciertas canciones, o se pueden encontrar ciertas versiones, bien, cantadas, y eran personajes, o sea, te das cuenta que ellos sabían cantar realmente, ¿bien? No estoy diciendo que estas voces no sepan cantar, seguramente saben cantar. El problema es que es un sonido tan producido, tan sobreproducido, tan marcado, ¿bien? Como tan limpio, tan irreal, que al fin y al cabo, a las personas que realmente disfrutan la música, a los que nos gusta la música, escuchar este tipo de música no es agradable, no nos resulta agradable al oído, ¿bien? Es música como que demasiado neutral, ¿bien? No hay, ya le digo, es como no es música, es un archivo de audio, ¿bien? Es como algo que está de fondo, ¿bien? Y ni siquiera me estás contando algo nuevo, ¿bien? La historia es la que ya escuché 100 veces antes, de formas diferentes, ¿bien? Y no estoy diciendo que no se pueda repetir conceptos, ¿bien? En la poesía, normalmente lo que pasa es que en la poesía hay ciertos clichés que siempre se utilizan, ¿bien? Hay poesía de amor, y podemos buscar Neruda, podemos buscar muchísimos poetas que hacen poesías acerca del amor, ¿bien? Pero siempre intentan imprimirle su propia personalidad, su propia forma de ver la realidad, ¿bien? El amor es algo que se presta a hacer muchas cosas, ¿bien? El problema es cuando no se busca eso. El problema es que en este tipo de canciones se busca llevar el mensaje y nada más. Llevar ese mensaje y mostrar a cinco chicas, ¿bien? En un videoclip, básicamente, ¿bien? Es decir, es como, no hay nada bueno en esto. En este tipo de música, en la música pop actual, ¿bien? La música pop, la música pop más comercial de la actualidad, no hay nada bueno para ver. No hay nada bueno que sacar en sí mismo realmente, ¿bien? Porque son, es como, es como un gris eterno, ¿bien? Es como un gris eterno. Es como, no hay imperfecciones en las voces, no hay imperfecciones, o sea, no hay matices en la música, no hay prácticamente nada, ¿bien? La letra es también un punto medio totalmente. Y prácticamente, ya le digo, prácticamente no hay un rango sonoro, ¿bien? Bien, elevado, ¿bien? O sea, es decir, no hay ni elementos muy agudos que puedan llamar la atención, o sea, sonidos muy agudos ni cosas, ni hay elementos muy graves. Es todo, es como, es como... La música pop actual es como la mediocridad representada, ¿bien? Es eso, ¿bien? Ya lo decía Sui Geno en los 70, la mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá, ¿bien? Y esto es eso, es la mediocridad se ha convertido en lo normal, ¿bien? Y esto es música mediocre, porque siamos al caso, no es música mala, realmente. No es música mala, tenemos que ser realistas, no es música mala, es música que, del punto de vista que lo tomemos, no hay nada para decir, bueno, esto es malo. Pero tampoco es bueno. Es mediocre. Entonces, para muchos, la mediocridad es lo normal. Y eso es algo, y eso es algo peligroso, ¿bien? Por lo menos, mientras que estamos hablando de la música, que la música es un arte, o tendría que ser un arte, pretender ser, pretender quedar, dejar, llevar el arte a la mediocridad, no es algo bueno. Hasta luego.